Vamos a ver una de las cosas que ocurrieron en la OEA en estos días con Almagro. ¿Numeral Almagro fuera? ¡En la OEA! ¡Mándelo! Buenas tardes, yo represento al Estado venezolano. Y como Estado miembro de la organización del Estado americano, nosotros venimos a protestar técnicamente esta rueda de muerte. El secretario, el señor Almagro, sabe que esto es violatorio de toda la normativa de la organización. Se conoce que hay una legislativa que señala que no se pueden hacer actos por el Estado de la organización. En varias oportunidades, el Estado venezolano ha transmitido a la Constitución Permanente, que es la autoridad que nosotros reconocemos, todas las normas que el secretario ha violentado. El secretario general, de manera personal, está celebrando acciones como la del día de hoy. Los derechos humanos son universales, los derechos humanos se respetan. Pero lo que no se puede es seguir utilizando los derechos humanos con fines políticos. En Honduras, donde hubo un golpe de Estado y la gente fue privada de su presidente y el pueblo indígena ha sido perseguido y muchas de esas personas fueron asesinadas en sus propias casas. ¿Por qué la OEA no habla de estas violaciones de derechos humanos que van y continúan todos los días? Sí, lo hicimos. En cada uno de esos casos, usted estaba muy mal informado y me siento avergonzado de que usted hable de esa manera sin el conocimiento. La organización, lo que la organización ha hecho en todos estos casos, es increíble que bajo todos estos casos de ignorancia usted emita esta opinión. Le invito a que mire todos los documentos en los que hemos mencionado todos esos casos de los que usted ha hablado aquí. Gracias. ¿Qué significará ya HDP? ¿Igual que aquí? No, pues yo no soy bilingüe, yo solo... Lo que Almagro calla. México. Se descubrió una fosa común con 253 cráneos humanos en Veracruz, México. Pudiera ser la fosa común más grande de las encontradas hasta ahora en el país. El fiscal general de esta región, Jorge Winkler, afirmó que el Estado de Veracruz es una gran fosa común. Almagro se mete a la lengua en un bolsillo y no dice nada. De acuerdo a cifras oficiales, entre febrero de 2007 y enero de 2016, se localizaron 681 cuerpos en 224 fosas. La Procuraduría, Fiscalía General de la República, señaló que solo fue posible la identificación de menos del 20% de las víctimas. Y Almagro no dice nada. Por eso es que este señor se paró ahí y le dijo, le mencionó solo Honduras. Ah, porque ellos dicen ahora que Venezuela aprobó la aplicación de la Carta Democrática cuando Paraguay dieron un golpe de Estado, mi rey, sacaron a... al presidente Lugo. O cuando Honduras no le dieron un golpe de Estado a Zelaya. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Jamás se ha utilizado la Carta Democrática para darle un golpe a un gobierno electo por el pueblo. Jamás se ha usado. Se ha usado para devolverle los poderes, los derechos al pueblo al cual le han dado un golpe de Estado. Es otra cosa. México, lo que Almagro calla. Me estás escuchando Almagro porque yo sé que tú no te pierdes este programa. Anda a dormir sin vergüenza.